Despachito, oye, o no, oye, ye, o no, o no, hey, si, sabes que ya elbo mirandote, tengo que bailar contigo, Vico, tu miranda, ya estaba bailando me, mostrame el camino que yo voy, tu, tu, eres el imán, hueso, el metal, me voy archando, yo voy al menos el plan, Solo con pensar yo se acala por uso, ya ya me está gustando, más lino, normal, todos mis sentidos, ven, pendo más, esto hay que tamarindo, sin mi impudos poro. Despachito, oye, 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 tu cielo despachito, deja que te dé el que sos te lo oído, para que te hecesitame conmigo. Pachito, cuero desnudo besa de Pachito Fierma las paredes de nebrito Guaje su tu dechopo, todocito Cuero ver bailar tu pelo, cuero hacer tu ritmo Cuero hacerle mi boca, tus lugares favoritos Deja me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Llegue olvides tu apellido, despach Ves ya tengo todas mis piltes parándote Tengo al borde todo lo que doy Dicho mo te le vivo hasta el punto de no volver Pide el lo que quieres te lo doy Tu, tu eres el imán, guay yo soy el metal No jala como para recue no va pasar Solo que el pasar yo se que repuso Se cueto estoy gustando para doy Mas le dolo no mar, para no mar, para no mar, guay cutus disnindo van Pindo mas, vamos a tamalos, disun aburkroy Despachito, cuero respira tu celo despachito Deja tu, tu eres el imán, guay tu discas al pido Para para, cuero tu hay cuero conmigo Despachito, cuero desmerbesos despachito Ferma las paredes del barinto Guayas de tu cerpo no me eslito Cuero ver bailar tu pelo, cuero ese tu ritmo Cuele el seno, mi bogo poca Tus logoreng, negoreng, de llamo se va a repartar Tus donales que alegro Hasta provoca tus grutos mitos Guay que alguien nos ha pedido Andalido Despachito Vamos al ranche de Puerto Rico Hasta cuela, gritan, ayo bendito, poteto Andal que tigo, pasito, a pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando Poquito, poquito, cuele el seno, mi boca Tus lugares favoritos, pasito, pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando Poquito, poquito, hasta provocatus, gritos Guay que alguien nos ha pedido Despachito